y volvemos aquí a estudio con Rodrigo Zuleta. Bueno, Rodrigo, lo acabamos de mencionar, las víctimas han estado en el centro también de las negociaciones de paz. ¿Se ha hecho justicia en este proceso a las víctimas del conflicto colombiano? Esa es una pregunta muy difícil. El primer problema es que yo creo que una justicia absoluta que satisfaga a todo el mundo no va a haber en este proceso. Tendrá que haber muchas concesiones y una de las cosas claves de este proceso va a ser el manejo de las decepciones. Por un lado está el tema penal, en qué medida a través de la llamada justicia transicional se va a poder llamar a los tribunales aquellos que hayan cometido delitos graves y en qué medida va a haber amnistías y en qué medida eso produce una decepción de parte de las víctimas. Ese es uno de los temas. Por otro lado está el tema de las reparaciones materiales y por otro lado me parece que esto es lo más importante y es en la medida en que se conozca la verdad de todo lo que pasó. Eso también va a ser difícil y no se va a lograr por completo. Pero en todo caso la impunidad ya existía antes, en todo caso no estaban ante los tribunales y yo creo que la apuesta aquí por la paz es una apuesta difícil que implica que muchos salten por encima de su propia sombra, que no es seguro. Nadie puede estar absolutamente seguro que el proceso vaya a resultar, pero yo creo que el peor error que se podría comentar ahora sería por lo menos no intentarlo. que se puede comentar ahora. No. 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 Gracias.